Por otra parte, representantes de la comarca Nave Bugle presentaron una denuncia criminal contra Roberto Meana, administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, por la supuesta Comisión de Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, delitos contra el ambiente y abuso de autoridad. Meana es señalado como el director responsable del proceso de autorización del llenado de los embalses de la hidroeléctrica de Barro Blanco. Los comuneros son propietarios de la tierra y la Corte Suprema de Justicia también ha dado bien claro que la propiedad colectiva de los pueblos indígenas es un derecho de propiedad y debe ser protegido como cualquier tipo de propiedad individual. Y el señor Meana y el gobierno nacional han sobrepasado y violado los derechos de propiedad de las comunidades indígenas. Mira, efectivamente la inundación que en este momento se lleva a cabo en el río Tabasara es una inundación impuesta por el gobierno de Juan Carlos Varela y ordenada por el señor Roberto Meana de la SED. Con esta acción se viola los derechos humanos de las poblaciones indígenas, se viola la ley 10, se viola la Constitución Nacional, el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.